Hola amigos, hoy nos encontramos en esa subnueva página de Marinero Alimeño del Mundo y hoy queremos invitarnos a que nos puedan seguir en esa página y aquí lo que estamos tratando de hacer es difundir nuestra marinera alimeña, tanto con algunos exponentes de canto de jarala, conocedores de la marinera, bailarines, músicos y todos aquellos que de una u otra manera nos puedan ayudar a brindar mayor información con respecto a la marinera alimeña. En este momento quiero por favor brindar la invitación de la maestra Lucia Aguilés, quien en este momento nos va a poder ayudar y brindar más información y seguir con la siguiente entrevista. Así que permítanme para poder nosotros poder invitar a la maestra a que pueda ingresar. Ok, ahí estamos. Maestra, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy contenta de reencontrarme contigo y con toda la gente que te sigue siempre porque es una manera de comunicarnos ahora por medio de las redes, virtualmente, dada la circunstancia. Pero muy contenta, muy contenta de verdad y además dispuesta pues a hablar de lo que tanto nos gusta que es de la música. Efectivamente, y tanto que es acerca de la marinera alimeña, ¿no? Y yo como le vuelvo a repetir, muy agradecido por usted por la oportunidad que usted nos brinda y por la oportunidad que nos brinda también de nosotros poder llegar a todo este público. A todo este público que quiere aprender acerca de la marinera alimeña, que quiere saber acerca de la marinera alimeña y que es mejor exponente que usted. Usted, maestra, que ha nacido dentro de la marinera alimeña, ha vivido en la marinera alimeña y sigue viviendo en la marinera alimeña. Es más, durante el transcurso de esta conversación vamos a poder hablar y exponer muchas cosas que usted nos va a poder brindar. Díganle, maestra. Muchas gracias. Yo soy la agradecida en todo caso y además quisiera dejar en claro algo. He tenido esa suerte. He sido una persona privilegiada por haber tenido muy cerca de mí a las más grandes figuras, las más representativas de nuestro género maravilloso que es la marinera. Y en el caso mío, la marinera de Lima, que es lo que me apasiona, igual que a mi papá. Pero eso no es ningún mérito mío, mi querido Gustavo. Ya quisiera que lo fuera. Simplemente que el hecho de que a mi papá le gustara tanto el género y de que conociera y que también alternara con estos personajes me facilitaron a mí las cosas para aprender la marinera de Lima y para enamorarme de ella, viéndolos justamente a ellos. Y que son, hasta el día de hoy, a pesar de su ausencia física, quienes nos han contagiado con su talento y con su arte de canto, de interpretación de la marinera de Lima, son quienes nos han contagiado de este amor por la marinera de Lima. Claro, eso es cierto también, porque si no fuese por esa tradición en la que usted ha vivido, quizás no nos podría contar o quizás no nos podría brindar tanta información que usted tiene, ¿no? Como usted menciona, tiene tantas cosas que usted quisiera enseñar, mostrar, que sinceramente para nosotros es, pues, muy importante, ¿no? Bueno, te agradezco. Yo feliz, feliz, feliz de poder compartir mis vivencias, porque eso es lo que puedo compartir. Los conocimientos que se han podido adquirir con el tiempo, con los años, son resultado de las vivencias que he tenido. Y eso es gracias a mi papá, definitivamente. Ha sido la persona que me acercó al género, me acercó a los verdaderos personajes de nuestra marinera de Lima y me acercó, pues, a conocerla más profundamente, ¿no? ¿Usted recuerda, de línea, o no sé, que en algún momento sus padres quizás la arrollaban con alguna marinera, no sé? Mira, yo te puedo contar algo como una anécdota, ¿no? En la familia, Avilés, todos o cantaban o ejecutaban algún instrumento, empezando por mis abuelos, los padres de mi papá, mi abuela que tocaba el piano, en fin, entre mi abuela y mi abuelo tocaban bandurria, mandolina, piano, guitarra, en fin, varios instrumentos, ¿no? Entonces, la musicalidad comienza ahí. Es cierto que se profesionaliza como Óscar Avilés, además de la mejor manera, ¿no es cierto? Mi papá que tocaba la guitarra desde muy pequeño que se escondía dentro del ropero de mi abuela para tocarla, porque como no traía buenas notas del colegio, por estar todo el día dándole a la guitarra, entonces tenía que esconderse en el ropero para tocar la guitarra, porque se lo habían prohibido. Hasta que trajera mejores notas. Y bueno, llega un momento en que mi abuelo se da cuenta que realmente era su vocación, entonces le dice, mira, he decidido apoyarte, te voy a poner un profesor, te voy a matricular en el conservatorio de música, pero lo que sí te voy a pedir, le dijo, es porque no soy un hombre millonario, no soy un hombre rico, voy a hacer un esfuerzo y voy a ponerte el profesor y te voy a matricular en el conservatorio, pero no te adocenes. Entonces mi papá siempre decía, creo que he cumplido con mi padre, y se emocionaba cuando lo decía además, he cumplido con mi padre porque él me dijo, no te adocenes, o sea, no seas uno más de la docena. Y realmente pues fue la figura máxima de la guitarra criolla aquí en el Perú. Entonces, por ahí parte la cosa, lo que te quiero decir es que la siguiente generación que éramos los hijos, ¿no es cierto?, también el amor por la música lo teníamos bien. Entonces cuando había reuniones familiares, también los hijos hacíamos lo propio, los hijos, los sobrinos, hacíamos lo mismo, música. Pero de todos, digamos que yo era la menos agraciada en el tema musical porque era muy ronca, tenía y he contado un problema de nódulos, tres nódulos en las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Y entonces eso me limitaba mucho para poder cantar, sobre todo en tonos altos. Después no me preguntes cómo logro. Claro, ahora los tonos ya con la edad han bajado, pero tenía la voz ya con los tonos bastante altos. Entonces, entre las cosas que hacíamos era cantar una marinera, una de las primeras cosas que mi papá nos enseñó a mi hermano Oscar y a mí fue a cantar una marinera del Lima. Y la cantaba... Eso significa que no había primera voz y segunda voz, no. Estábamos muy chiquitos y entonces empezamos a cantar al unísono la marinera del Lima. Así es. Algo así del pensamiento Ay, 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 cómo, cómo me quieres prender Ay, 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 cómo, cómo me quieres prender Morenita sabiendo Que no hay justicia Ay, 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 para, para dos que se aman bien Ay, 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 algo así del pensamiento Virgencita María Y con esa cuarteta inicial. Y la contestación era tal cual. Virgencita María, Virgen del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. Porque teníamos que cantar al unísono porque mi hermano me tenía que apoyar a mí. Mi hermano que tenía una linda voz me tenía que apoyar a mí porque yo era la ronquita y todo, pues, ¿no? Entonces, eso es de las primeras cosas que aprendo a cantar. Una marinera del Lima. Ahora, imagínate el resto. Luego de lo primero que fue aprender esa marinera y cantarla en innumerables tertulias familiares e inclusive amicales me refiero a los amigos de mi papá cuando se reunían aquí en la casa por el cumpleaños de él o de mi mamá o de algún cumpleaños de sus hermanas, en fin, en la casa de mis abuelos era esa marinera la que cantábamos pero luego viene, pues, ya también voy creciendo, me voy encandilando más con la música que hoy en general con los valses, con las polcas, con las danzas que pocos escuchan hoy en día y con más marineras del Lima y más aún al conocer a estos personajes como Don Augusto Ascues como el Curita González Wilfredo Franco Wilfredo Franco Laguna, tremendo cantor de jaranas de los cantores de marinera Chapita Weston Alfredo Weston, chapita, tocaba un instrumento hecho, creado por él de chapita era un alambre enredondo por donde él metía unas chapitas chapitadas como decía anteriormente cuando uno era niño en el colegio decía que haga su paneguesa de, por supuesto ya, bueno, él tocaba con eso y era su instrumento para apoyarse a la hora de cantar entonces te cantaba una marinera y te decía mamita, 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 mi señorita y que se apoyaba y te parecía que cantaba molesto mamita, mamita y además tenía una división pero así como un poco o sea, era un súper cantor además cantor largo de los que llamamos cantores largos porque tenía cuartetas para poner, para contestar todo de acuerdo al contexto en el que estuviera en ese momento entonces era un cantor largo de chapita y eso es algo que también yo he escuchado mucho que usted mencionaba los cantores largos y los cantores cortos usted mencionaba que los cantores con mayor trascendencia con mayor conocimiento eran cantores de marineras largas cuando no eran de marineras cortas claro, o sea, si no decías cantor corto no había ese término de lo que yo he escuchado te puedo hablar de lo que he escuchado de repente nunca lo oí y sí existía pero nunca oí cantor corto siempre cuando alguna persona se destacaba por saber muchas cuartetas para poner una jarana o muchas cuartetas para contestar la jarana de acuerdo al contexto de la puesta de jarana a esos los llamaban cantores largos de marinera porque justamente podían en su mente en ese momento que sucedían las cosas poner una marinera de acuerdo a lo que iban viviendo entonces era el cantor largo de jarana porque podía escoger entre todo lo que había en su CPU mental una cuarteta que estuviera acorde a lo que se vivía en el momento esos eran cantores largos de jarana y esos cantores largos obviamente pues don Augusto Ascues el Curita Wilfredo Franco Luciano Guambachano Alfredo Weston ya lo dije creo Abelardo Porfirio Vázquez por supuesto ¿Alguna canina marinera que cuando usted recuerda a Porfirio Vázquez la haga recordar esa marinera? ¿O alguna marinera en especial que usted escuchaba quizá a Don Abelado o a Chapina? Sí bueno, tú sabes que también hay una anécdota muy simpática porque Don Porfirio Vázquez Aparicio el patriarca de todos los Vázquez le hace una cuarteta a mi papá además sale yo no sé si has visto en algún momento lo han colgado en el Face alguien lo ha colgado no recuerdo quién pero colgaron un programa de televisión en blanco y negro obviamente donde sale donde sale Don Porfirio Vázquez con sus hijos ahí se le ve claramente a Abelardo y está Vicente tocando la guitarra junto con Chiquitín Borjas esto y sale cantando Porfirio y él decía cantaron una jarana San Pedro dijo quién es y el Padre Eterno responde es esos caramiles cantaron una jarana eso es una cuarteta de Don Porfirio Vázquez Aparicio especialmente hecha obviamente para Don Óscar Avilés otra cosa es que después los mismos integrantes de la familia la hayan tomado para decir algo distinto y no el nombre de Óscar Avilés a mí me ha pasado cuántas veces digo también cantaron una jarana San Pedro dijo quién es y el Padre Eterno responde ese es Lucia Avilés pero no esa cuarteta está hecha para Don Óscar Avilés Arcos Don Porfirio Vázquez la hizo y entonces mi papá en ese momento del programa de televisión se acerca al micro donde está Porfirio donde está Vicente donde está Chiquitín Borjas y contesta la jarana entonces dice este Garay no me acuerdo cuál es la contestación que pone pero algo así como eso que tú has dicho eso es muy cierto como sacarse un ojo y quedarse tuerto de repente por ahí va la cosa no me acuerdo bien pero pero contesta mi papá la jarana y después la remata pues este Don Porfirio Vázquez entonces he tenido la suerte de oír eso inclusive un programa entre Porfirio Vázquez y Óscar Avilés que se llamó En Blanco y Negro imagínate tú lo que debería haber habido en ese programa lamentablemente donde estará de repente ya hasta lo han borrado para grabar algo en sí en fin son cosas que suceden bueno y cuéntenme un poquito regresando nuevamente a ese gran episodio que a nosotros nos llena mucho de energía en donde se le ve a usted cantando con todas estas figuras cuéntenme usted qué 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 corría en ese momento por sus venas por sus pensamientos el estar en medio de todo todos estos grandes cantores ¿no? me imagino que usted siempre ha sido como una esponja y ha absorbido todo lo que ha podido es cierto es cierto este siempre como repito he tenido la suerte de estar muy cerca de lo mejor lo primero Oscar Avilés y después de todo su grupo de amigos que no necesariamente eran cantores profesionales podían ser cantores de barrio también pero lo mejor lo mejor que he escuchado y también estupendas hasta donde mi recuerdo da estupendas personas don Alfredo Leturia Almenara por ejemplo a mí me llena de alegría poder mencionar nombres como el de don Alfredo Leturia un amigo de mi padre que mostró en muchas oportunidades ser un amigo sincero por encima de la popularidad de Oscar Avilés estaba esa amistad considerando a la persona no al artista ¿me entiendes? entonces siempre lo menciono como algo especial en la vida de mi papá porque demostró ser un buen amigo lo mismo que don Rodolfo Vela la Varencia Nemesio Falconi y son nombres que nunca se me van a olvidar y mi papá cada vez que podía los mencionaba por eso lo hago yo también cuando cuando canto algo por ejemplo puedo cantar este ya que nuestro amor llega al ocaso sin haber permitido saturarnos los dos vuelve por el nuevo sendero amemos a la vida cual delicada flor si yo canto algo como eso tengo que recordar definitivamente y obligatoriamente a don Reinaldo Barrenechea Canan estupendo percusionista que trabajó con mi papá muchos años y de quien aprendí esa canción porque además de tocar el cajón cantaba pero cantaba digamos para petit comité no es que lo hiciera profesionalmente y dentro de su repertorio estaba esta canción entonces cuando me acompaña mi compadre Pepe Mantero en el cajón en esta canción yo me emociono porque Pepe es el depositario de esa forma de tocar el cajón la de Canano Barrenechea un saludo para Pepito Mantero estamos saliendo en vivo no estamos saliendo en vivo maestra no se pregunten uy pero a ver compárteme pues porque algunos amigos me están preguntando pero no ahí está en el Facebook ahí le voy a compartir ahorita en el Facebook por favor por favor compárteme Gustavo Gustavito Gustavote ya bueno y entonces eso ¿no? este ¿cómo cómo dejar de mencionar nombres tan importantes que han dejado han dejado ¿cómo te explico? una huella indeleble en aquellas personas que como yo los hemos escuchado imagínate tú cómo dejar de mencionarlos cómo dejar de reconocer cómo dejar de resaltarlos que aunque no sean seres que aunque no sean seres ¿qué te digo? mediáticos ni lo hayan sido nunca hicieron las cosas por el puro amor a nuestra música criolla ahí no había intereses de ningún tipo entonces este hay que yo trato siempre de mencionarlos creo que de esa forma uno agradece y y y lo resalta también ¿no? que bien se lo merece que bien se lo merece por eso me acuerdo de canciones pues Gustavito maestra y como usted lo menciona ¿no? o sea la marinera ni niña ha acabado tanto en su vida que también algo de lo que yo conversaba con usted ¿no? este momentos tan importantes de su vida como por ejemplo el día de su boda ¿no? el día de su boda que don Oscar toma como usted misma lo comenta la decisión de que para que usted se sienta más tranquila bailar una marinera limeña antes de de salir del caso de don Oscar por favor coméntenos algo acerca de esa marinera ¿qué marinera fue? ¿qué es lo que pasaba con su mente? ¿qué significado tiene esa marinera? ¿no? ¿qué es lo que tiene un significado para don Oscar? bueno mira este se ve que has investigado bien mi querido Gustavito para hacerme las preguntas además fíjate ha sido uno de los momentos más felices de mi vida mi matrimonio este y justamente aquel día especial en toda mujer ¿no es cierto? este recuerdo que desde la mañana pues quisieron hacerme sentir muy bien me refiero a los miembros de mi familia en casa ¿no? mi papá mi mamá mi hermano Oscar entonces claro como iba a haber una tremenda fiesta aquí en la casa para celebrar el matrimonio que además estábamos en toque de queda a las 12 de la noche había toque de queda porque era en la década del 80 en el año 86 exactamente el 25 de julio del año 86 entonces cuando amanecí me fueron a despertar desde ahí me filmaron me hicieron bajar en bata a la terraza para ver que habían toldado el estado para la orquesta todo estaba lindo preparado bestial todo de ahí ya yo tenía que subir tenía cita con la peluquería a las 11 de la mañana ya tú sabes todo lo de las novias ¿no es cierto? entonces regresé aquí a la casa después de todos los protocolos digamos de belleza por los que pasé regresé a la casa como a las 3 y media de la tarde más o menos ya de frente para cambiarme y alistarme tenía que salir de acá a las 5 de la tarde porque el matrimonio era a las 6 entonces ya tenía que irme a la iglesia María Reina en el Ovalo Gutiérrez en San Isidro ¿cuál es el cual usted también ha asistido? porque usted es de María Reina yo soy mi alma mater es María Reina mira ahí por poco nazco ahí pero no nací en la clínica Delgado en la avenida Angamos que ahora es la clínica Delgado no es cierto pero en ese momento en la clínica Delgado después no existió muchos años la clínica Delgado hasta que nuevamente apareció pero yo nací en la clínica Delgado estudié en el colegio María Reina desde kinder hasta quinto de secundaria ahí me bautizaron ahí me confirmé y ahí me casé así que en realidad mi historia tiene mucho que ver con la parroquia María Reina a donde pertenece también el colegio y recuerdo con gran cariño a varios profesores del colegio varios pero bueno entonces regresé a casa te decía como a las tres y media ya para cambiarme tenía una amiga muy cercana este que me esperaba aquí en casa para ayudarme a cambiar en fin a la hora de salir ya llegó el carro que tenía que recogerme para llevarnos a la iglesia mi papá y a mí porque mi mamá y mi hermano se iban en otro carro este llega el carro entonces ya bajé la escalera y cuando bajo hay una foto muy linda en realidad que guardo con gran cariño que estoy bajando la escalera de mi casa para este ambiente que está allá atrás que en la sala ya este y estoy bajando la escalera y empiezo a oír una marinera de Lima una marinera de Lima que era canto a mi tierra de mi papá quiero cantarle a mi tierra versos de mi inspiración y decirle a todo el mundo la quiero de ya esa era la marinera que estaba sonando la de mi papá pero yo empecé a bajar la escalera y sentí sentí la música a todo volumen porque lo habían puesto en el equipo de música a todo volumen la marinera de Lima entonces mi papá recuerdo con gran emoción y la verdad que hasta las lágrimas puedo llegar contándote este momento mi papá me dio el alcance en las escaleras me ayudó a terminar de bajarlas porque tenía pues el vestido que tenía como 5 metros de cola el vestido de novia como 5 metros de cola y me ayudó a bajar la escalera terminando de bajar la escalera me llevó de la mano hasta la sala y se abrió el saco y sacó un pañuelo y empezó a hacer unos pasos de marinera a buscarme a buscarme para bailar la marinera a lo cual obviamente yo respondí de manera inmediata así que bailamos yo con mi cola acá en el brazo doblada con mi cola ahí y con mi pañuelo al otro lado que era el velo el velo que tenía agarré el final del velo y lo tomé como pañuelo y empezamos a bailar y nos bailamos la marinera completa eso sucedió antes de salir para la iglesia antes de salir para la iglesia y es algo que guardo en mi recuerdo como uno de los momentos más gratos y lo guardo también por supuesto en mi corazón ¿no? Esa fue la manera de mi papá esa fue la manera de mi papá seguramente pues obviamente las novias siempre se ponen nerviosas y seguramente me veía a mí que estaba pues este también con los nervios y ay ¿dónde está tal cosa? y no sé qué y vas buscando y en el camino no me olvido de nada y hay que llevar los aros ¿me entiendes? entonces esa fue la manera que tuvo mi papá para darme un momento de relajo antes de salir a la iglesia yo lo entiendo de esa manera ese fue el momento de relax de verdad el baile de esa marinera de Lima solamente existíamos mi papá y yo bailándola y mi mamá y mi hermano al costado nuestro haciéndome palmas y guapeando la marinera nada más un momento muy íntimo muy familiar que fue finalmente el último antes de convertirme en una mujer casada de ahí ya nos fuimos en el carro que nos llevó a la iglesia María Reina donde tuvimos que dar varias vueltas antes de entrar y había gente en la puerta esperando realmente momentos muy bonitos muy lindos que lindo que me hayas hecho recordar esto qué bonita qué bonita historia qué bonita experiencia sí de verdad y yo yo quisiera saber si si entre el periodo de lo que nació su hija ¿no? quizá este también hubo alguna marinera que usted también tenía mucho agrado mucho cariño le tomó mucho cariño en ese tiempo o hay alguna marinera que se me encantaba a su hija en particular bueno fíjate sí tengo más que una marinera una cuarteta a la cual yo le tengo mucho cariño porque te voy a contar siguiendo con el tema del matrimonio que me fui de luna de miel a ver nos casamos luego vinimos a casa para la fiesta y tuvimos que salir de casa temprano para poder llegar al hotel Bolívar donde íbamos a pasar la primera noche antes de las 12 de la noche porque había toque de queda como te cuento ¿no? entonces como fue una amiga nuestra la que nos llevó al hotel Bolívar que era Eva Yontop tenía un carro en ese tiempo un carro enorme grandazo antiguo muy antiguo y a ese carro le habían amarrado latas le habían amarrado latas o sea y lo habían pintarrajeado todo no sé con qué unas cosas blancas que sea recién casados y en fin un montón de cosas los amigos habían hecho eso mientras estábamos aquí en la fiesta dentro de la casa entonces también había que ver que Eva nos dejara y que se fuera a su casa y que llegara a su casa en surco antes de las 12 de la noche así que nos dejó como a las 11 de la noche no pudimos disfrutar de la fiesta mucho porque había el toque de queda pero aquí en casa se quedaron jaraneando se quedaron jaraneando olvídate y ya nos fuimos nosotros al hotel al día siguiente salíamos a las 6 de la mañana teníamos que estar en el aeropuerto porque nos íbamos de luna de miel y entonces como que así fue estuvimos en el aeropuerto a esa hora salimos o sea partimos en el avión y ese mismo día ya estando en el lugar de destino como a las 6 de la tarde la verdad es que me dio como añoranza de mi casa vamos a ver era la primera noche que yo no dormía en casa porque acuérdate acuérdate de algo yo he sido educada a la antigua entonces nunca me permitieron dormir en casa de nadie salvo de mi abuela materna algunas veces pero después en casa de alguna amiga a dormir olvídate mi papá me decía no que vengan acá a la casa si quieres pero tú no vas a ir a dormir a la casa de nadie tú tienes acá tu cuarto y tienes tu cama no tienes que irse a dormir a la casa de nadie entonces nunca me dejaron entonces era la primera vez que yo pasaba una noche fuera de mi casa te das cuenta eso tenía mucho de mi casa claro y entonces sentí la necesidad de llamar a mi casa o sea no sabía cómo estaba mi mamá mi papá mi familia no sabía nada entonces llamo por teléfono acá a casa y me contesta mi primo José Carlos que no vivía aquí en la casa ni ha vivido nunca él es hijo de uno de los hermanos mayores de mi papá de mi querido tío Carlos que puede ser cáncer y me contesta él y entonces oye José Carlos si me dice todavía están acá jaraneando eran las 6 de la tarde todavía están acá o sea están todos acá están cantando jaraneando no te puedo creer sí ya le digo pásame por favor con mi mamá con mi papá y entonces es mi papá quien se acerca al teléfono y entonces yo estaba esperando estaba con el teléfono y estaba esperando y entonces mi papá toma el teléfono porque se siente no es cierto que agarra que toma el teléfono fijo o sea no era celular toma el teléfono y me dice mamita mi señorita mi regalado consuelo que son de tus cariñitos que falta me están haciendo eso me dice mi papá yo olvídate así como ahorita a punto del llanto a punto del llanto porque claro o sea extrañaba ¿no? estaba feliz muy feliz obviamente me sentía muy feliz me acababa de casar pero o sea extrañaba pues ¿qué te puedo decir? entonces y encima mi papá me dice eso ay tuve que hacer de tripas corazón y no lloré porque Dios es grande pero colgando un llanto ay mi papá no sé qué me dijo esto y después hablé con mi mamá obviamente mamita ¿cómo estás? y no sé qué ay olvídate pues aparte soy la única hija mujer de mi papá y la menor de cinco hermanos en el caso de mi papá y en el caso de mi mamá solamente somos mi hermano Oscar y yo así que cada uno tiene su espacio especial ¿no es cierto? como hijo único el varón y la mujer entonces siempre fui muy engreída por ambas partes entonces sí me hacía falta hablar con 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 mi papá con mi mamá pues entonces esa es la cuarteta de mi preferencia lógicamente ¿no? porque siempre después de eso muchas veces mi papá la ha aplicado para cantarme una marinera de Lima o para referirse a mí entonces sí guardo por esa cuarteta un sentimiento muy especial un poco largo ¿no? en la historia creo que ya muy interesante muy interesante pero también me gustaría escuchar a ver la cuarteta de una marinera para ir quizá con esa cuarteta que nos haga recordar un poco cómo se la cantaba ah uy claro que sí yo lo hago además con con mucho gusto ah olvídate este a ver porque en muchas oportunidades la he escuchado y la he escuchado esa cuarteta la he escuchado en una marinera que cantaba este don Alfredo Weston chapita lo tengo filmado en un cumpleaños de mi papá aquí en casa cantando esa marinera que también canto a veces en honor a él recordándolo ¿no? que es así mira mamita 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 mi señorita ay 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 mi regal lado consuelo ay 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 mi regal lado consuelo que son que son de que son de que son de tus cariñitos ay 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 que falta me están haciendo ay 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 mamita mi señorita 1 1 2 3 y 4 y 4 y 4 5 y 1 0 así sacan la cuenta los extranjeros 1 2 3 y 4 5 y 1 0 5 5 y 1 0 madre que cuento que cuento que cuento es este que uno tienda la cama y otro se acueste azúcar canela y clavo que hoy me deshago bravo 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 siempre es un orgullo escucharlo maestra que hermoso que hermoso que hermoso maestra y comenzando acerca de las marineras ¿cuál fue el consejo que usted puede decir que fue más valioso acerca de cantar marinera limeña acerca del canto en jarana ¿cuál fue el consejo que aquellos grandes cantores le dieron que le quedó siempre grabado a usted? es el mismo que yo le doy a mis alumnos de marinera de lima del canto de jarana el mismo el que yo recibí en su momento del mismo Augusto Ascues y de mi papá de ambos cuando me decían la marinera de lima para cantar marinera de lima hay que hacerlo con mucho sabor o sea aquí no te fijes en una linda voz no te fijes en impostar la voz en que salga linda en hacer requiebres para que salga linda no aquí lo que hay que hacer es cantar con mucho sabor la marinera de lima la marinera de lima es harto sabor y nada más que sabor entonces cuando cantas marinera de lima no te fijes olvídate no te fijes porque si yo canto este pensando en una bella voz entonces voy a cantar mamita 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 mi señorita no es enjundia es espontaneidad es sabor es vivir el momento disfrutar lo que estás haciendo entonces mamita mamita con todo ¿me entiendes? con mucha garra con mucho sabor eso es ese es el mejor consejo que se le puede dar a la gente joven que quiere incursionar o que ya canta marineras de lima no hay que fijarse en una linda voz por supuesto que obviamente tiene que estar presente una afinación adecuada una adicción adecuada que son elementos importantes para una buena interpretación vocal pero no fijarte tanto en la calidad de tu voz como en el sabor que le puedes entregar a al canto de la marinera de lima y eso es muy importante ¿no? porque en ese momento justo que creo yo que el canto de jarara está volviendo un poco a ser un punto llamativo para los jóvenes ¿no? porque gracias a a que se ha creado ese canal voy a poder mostrar ¿no? como como hay jóvenes que me gustaría que en un momento se también puedan visitar jóvenes chiquillos de 17 18 años que se juntan para hacer canto de jarara maestra ¿no? lo cual me da muchísimo gusto ¿no? lo cual me da muchísimo gusto yo pienso que es importante impulso ¿no? sí por supuesto claro que sí eso es algo que hay que seguir fomentando en la juventud el amor por este género y a ver algo te quería decir antes de que se me pase pero en relación con el amor por este género yo creo que también debo decir en honor a la verdad que he tenido muchas facilidades para aprender a cantarlo aprender a cantar el género me refiero ¿no? lo que pasa mi querido Gustavo es que he escuchado en más de una oportunidad a distintas personas decir que era como un género muy cerrado para el grueso de la gente así que los señores mayores no dejaban que las personas más jóvenes aprendieran a cantar era como muy cerrado de repente un poco egoísta porque no querían entonces era como tabú cantar marinera de Lima y nadie se metía a cantar marinera de Lima porque no sabían porque no les enseñaban porque era como el círculo muy cerrado y de ahí no salían yo no te puedo decir si es así o no porque no he vivido la época para hablar tendría que haber vivido en ese momento y decir en efecto ha sido así o no no ha sido así no lo puedo asegurar ni para bien ni para mal ni para sí ni para no lo único que sé que es cierto que no todo el mundo ha cantado marinera de Lima o ha aprendido a cantar marinera de Lima ahora también podría ser habría que dejar abiertas las posibilidades que hubo gente que no se interesó ¿no es cierto? por aprenderla a cantar pero lo cierto del caso es que hoy en día la enseñanza del canto de Harana está más a la mano entonces hay que aprovecharlo así es hay que aprovecharlo porque no es difícil es cierto que hay una estructura al principio que hay que aprender pero una vez que la aprendes ya desarrollas sobre esa estructura ya depende de ti todo lo que puedas desarrollar sobre esa estructura es como el baile de marinera de Lima tú que bailas la marinera de Lima la estructura del baile digamos ¿no? del cambio de terreno que dicho sea de paso en mi época no era como lo hacen ahora ahora hacen un cambio de terreno y después regresan a su terreno pues hay dos vueltas hay de ida y de vuelta ¿no es cierto? y se quedan ahí hasta la segunda de Harana o la contestación en que vuelven a cambiar terreno ya y después en la tercera de Harana que regresan a su terreno ¿es cierto lo que te digo? efectivamente Muy bien en mi época cuando o sea lo que yo he visto bailar marinera de Lima en mi época y te hablo de la década después del 80 de repente algo del 70 este solamente había el cambio de terreno y ahí se quedaban no había regreso a la hora que comenzaba la marinera no te puedo hablar mucho del baile porque habrán entendidos y por qué lo hacen así ahora no lo sé pero yo he visto bailar marinera lo he visto bailar al propio Abelardo hace años cuando no hacía la ida y vuelta Abelardo con Juanita Loyola que además está en el video está en ese video famoso donde cantamos marinera que estoy al lado de luminarias de la marinera de Lima con el gusto Vasco, Escurita Luciano Abelardo mi papá y en algún Alicia Maguiña y en algún momento y don Pepe Villalobos también que también sabe del cajón perdón y don Pepe Villalobos que también sabe del cajón don Pepe don Pepe Villalobos por supuesto este donagenario donagenario señor que acaba de salir de una operación del corazón y que lo tenemos con nosotros y le mandamos un abrazo y un beso enorme don Pepe ha sido testigo presencial de muchos momentos especiales dentro de la marinera de Lima dentro de la casa de los Aguilés también y dentro de esta grabación ¿no? de la que te hablo donde hay una sola o sea digamos comienza el canto de marinera de Lima y hay un cambio de terreno y ahí se quedan no regresan ahora tampoco existía la vuelta en el lugar antes de dar el cambio de terreno tampoco no existía o sea tú cantabas la primera de Harana ¿no es cierto? cantabas la primera de Harana entonces ahí había un cambio de terreno y después se mantenían ahí hasta que terminaba la primera de Harana y cuando venía la contestación no había antes de que termine minutos o sea segundos antes de que termine la contestación hacen una vuelta sobre su propio eje ¿no es cierto? después cambian de terreno bueno esa vueltita no existía sino que simplemente cambiaban de terreno nada más ahora las cosas han cambiado y ya los entendidos nos dirán ¿por qué? como te digo yo hablo de lo que he visto sobre eso puedo hablar y no puedo hablar más porque no sé más así que la marinera de Harana ha variado mi consulta es sin embargo el canto de Harana se mantiene en el canto de Harana en el canto de Harana se mantiene la estructura eso no no ha cambiado la estructura se mantiene hay una primera de Harana hay una segunda de Harana una tercera de Harana y un remate eso es de marinera de Lima la primera de Harana con versos octosílabos la segunda y tercera de Harana con versos de siete y cinco sílabos y en la tercera de Harana tomas como referencia una de las líneas de la contestación para ponerla como primera línea de la tercera de Harana ahora todo eso habría que desarrollarlo con calma y hacerlo de manera más didáctica ¿no? para poderlo explicar pero básicamente es eso básicamente es eso entonces este eso es lo que he podido apreciar como te digo a lo largo de la vida ¿no? en distintas parejas de baile no solamente te hablo de la pareja de Juanita Loyola a quien le mando un beso que ella es la hija de Victoria Angulo en la flor de la canela sí, claro este a Juanita la he visto bailar ahí con Guifreo Franco con Cabero con Abelardo este claro que cuando baila Cabero y cuando baila Guifreo es puro pura onda buena digamos en el sentido de que es nada más el las ganas de participar los que los hace bailar tienen mucho sabor para bailar pero de reglas no conocían mucho entonces hay como vueltas donde creo que no deben ser en fin pero hay mucho sabor para bailar y eso es lo rescatable de ese video ¿no? es lo rescatable ahora volviendo al canto de de Jarana como te digo hay estas reglas básicas yo debo confesar que cuando comencé a cantar Marinera de Lima no sabía las reglas de la marinera simplemente cantaba a como iba escuchando y entonces ya yo más o menos dentro de mi cabeza sabía cuáles eran puestas de Jarana o sea primeras de Jarana y después sabía cuáles se utilizaban para contestar pero no porque contara cuántas sílabas tiene esta y cuántas no simplemente en la práctica aprendí a cantar ya después con los años me he preocupado me he preocupado por saber digamos a fondo la estructura de la marinera de Lima entonces descubrí que eran pues las cuartetas octosílabas y las de siete y cinco sílabas después eso ¿no? y después en la resbalosa también que tú pones la resbalosa que hay una parte que canta uno otra que tiene que haber todo digamos por lo menos es un dúo cantando o si no un trío y pueden ser tríos de dúo o de solistas ¿no? y después que la llamada viene antes de la fuga ya sabía que eso era llamada y después la fuga cosas que no conocía cuando yo empecé a cantar Marina yo no sabía esto es llamada esto es fuga esto es la primera cuarteta esto es para la segunda solo para contestaciones nada más eso ya después con el tiempo empecé a averiguar entonces he aprendido en la práctica no en la teoría ahora si los chicos están aprendiendo en la teoría y después también en la práctica porque en las clases yo dicto clases este de canto de jarana por medio normalmente por medio del senduc este de escuela abierta y siempre tenemos alumnos interesados y hay muchos jóvenes interesados en aprender canto de jarana canto de marinera de Lima y ahora que damos clases virtuales todavía no estamos dando de marinera de Lima pero si estoy dando clases grupales de manera particular ¿no? de canto de jarana y de interpretación vocal también de presencia escénica en fin estamos este también reinventándonos ¿no? para ver la manera de continuar en comunicación musical con el público eso es algo eso es algo que para nosotros los que hacemos música es primordial no podemos perder esa comunicación porque eso es nuestra vida eso nos mantiene vivos y yo creo que para todos en algún momento necesitan tener música en su vida entonces sea con un disco sea con un show virtual por ejemplo ¿no? que ahora tantos de los artistas están haciendo sus shows virtuales por medio del Face por medio del Zoom del Meet o lo que sea pero sus shows virtuales porque ese es esa es nuestro alimento ese es nuestro alimento la comunicación con el público el entregar nuestras canciones eso nos da vida es nuestra manera de comunicarnos gracias a Dios que hoy en día existen estas plataformas y que por medio de ellas podemos seguir entregando nuestra música porque si no no sé qué hubiera pasado hace 20 o 30 años que nada de esto existía el conocimiento más que todo sería terrible de verdad terrible yo tengo que dar gracias y quisiera que me permitas hacerlo mediante mediante esta transmisión dar gracias a todas las personas que han confiado en Avilés Producciones desde que comenzamos en el mes de abril y continuamos hasta ahora entregando por lo menos un show mensual aparte de porque también llaman por teléfono oye ¿sabes qué? quiero darle una serenata a mi esposo ¿puedes cantarle una serenata y darle un saludo? sí entonces todo eso nos hace también generar un dinero que lo necesitamos o sea basta de hipocresías ¿quién lo necesita? todos necesitamos seguir trabajando ¿no es cierto? y es nuestra manera de generar un dinero una serenata con un saludo media hora de un show en vivo una hora ahorita tenemos un show para una empresa el lunes 5 entonces ¿me entiendes? esa es nuestra manera el saludo la serenata el aniversario el cumpleaños simplemente la reunión familiar entre varias casas o sea feliz mes y entonces agradecer a todos los que han depositado su confianza en Avilés Producciones ahora también en octubre obviamente vamos a tener algo especial por el día de la canción criolla y ya lo vamos a ir anunciando mediante las redes sociales pero hay que comunicarse de todas maneras y lo mismo a todos mis compañeros artistas no hay que dejar de comunicarse hay que buscar la forma de seguir en comunicación con el público ahora es distinto porque no tienes la retroalimentación o sea yo canto tú me aplaudes ¿no? te gustó lo que yo hice ahora no lo sabes ¿me entiendes? ahora no lo sabes pero lo sientes o sea lo percibes además ves yo veo en la pantalla veo un montón de cuadraditos y veo gente aplaudiendo porque todo se mutea obviamente para los sonidos ambientales que no se metan pero veo la gente aplaudiendo la gente baila agarran su compañero bailan la marinera o bailan la polquita veo una pareja bailando ¿me entiendes? entonces sí de hecho hay una comunicación de ida y vuelta pero no es la misma porque no sientes la retroalimentación no sientes el aplauso pero lo ves lo ves y lo percibes o sea la sonrisa mientras van cantando contigo a veces yo estoy cantando pues no sé por decirte al dulce bordonear de las viguelas hoy día se estremece alegre taconear y veo la gente y veo que están cantando la canción en su casa o que levanten su vaso porque van a hacer un brindis están en familia ¿me entiendes? entonces todo eso todo eso es el alimento de la artista definitivamente es así Maestra y regresando un poquito a lo que es el que antes usted me comentaba bueno conversamos acerca de los cantores largos los cantores cortos en aquellos tiempos se usaba lo que ahora usan muchos de los cantantes de marinera animeña como por decir de las cojas las marineras con términos largos como para hacer caer al otro cantor en ese tiempo yo sé que se cantaba y de acuerdo a lo que se cantaba subes por día pero eran de esa manera o sea tan competitivos por decirlo de esa manera a ver de lo que yo he visto te hablo de lo que yo he visto no soy la dueña de la verdad pero puedo hablar de lo que he visto siempre hago el hincapié en eso porque no es que lo que yo diga es la santa palabra pero sí me gusta decir las cosas tal y cual sucedieron o sea creo que eso ayuda para que los los investigadores los que se ocupan de estas cosas puedan tener una información fidedigna ¿no? sí era un canto es un canto hasta ahora es un canto de contrapunto lo cual significa que de hecho hay un grado de de rivalidad digamos amistosa hasta donde yo he visto claro también supongo que donde yo estaba era porque mi papá me llevaba porque sabía que podía estar de repente había otras reuniones de puros hombres donde la cosa era distinta y podían llegar a poner inclusive otras cuartetas de digamos más fuerte con una temática más fuerte ¿no? pero hasta donde yo he visto era siempre un canto de contrapunto con cierta rivalidad por supuesto pero amigable ¿no? amigable entonces sí este había yo canto a ver si me puedes contestar había esa onda sí pero así entre risa entre broma y broma lo hacían pero definitivamente pues en algún momento supongo que tenían que medir como medir fuerzas para saber quién sabía más y quién podía contestar eso lo vemos hay un documento sobre eso ese disco La marinera limeña es así es un documento vivo de lo que es un canto de contrapunto cuando canta Abelardo con el curita y con y con Don Augusto pues empiezan cantando La marinera y después en La resbalosa el curita se va cayendo va haciendo cosas que no eran ahora en la época en que yo he visto a estos grandes personajes decían Bombo por ejemplo que cantaban algo Wilfredo Franco con Chapita que había bastante rivalidad también entre ellos porque ambos querían mostrar todo lo que sabían si de repente Abelardo estaba ahí terciando y cantaba que era el más joven Abelardo Vázquez porque tanto Wilfredo Franco como Alfredo Weston eran bastante mayores que Abelardo y estaban cantando los tres y Abelardo hacía algo más inmediatamente Bombo Bombo y entonces en el cajón hacía una parada y entonces había quebrado la marinera y lo daban a notar de que había quebrado la marinera te das cuenta no había ahí que ya no importa la seguimos la terminamos no Bombo hacían la cosa en el cajón y ahí paraba la marinera y entonces quedabas en evidencia de que había quebrado la marinera eso lo he visto yo y lo he visto por los personajes que te estoy comentando por Alfredo Weston por Wilfredo Franco y por Abelardo Abelardo había quebrado la jarana y lo pararon en seco Bombo a comenzar nuevamente la marinera y de eso seguramente puede dar don Pepe Villalobos porque él ha estado presente y se comenzaba otra vez la marinera pero después en general era un canto amical que si era de competencia que si era de rivalidad como cualquier canto de contrapunto que maestra bueno entonces para terminar con esa época ¿no? un poquito hay algo que usted quisiera que nosotros siempre llevemos presente tanto los bailarines de Marinera Limeña como los cantadores de canto de jarana si bien es cierto se dice ¿no? que para bailar marinera hay que saber escuchar ¿no? pero algo que usted haya visto o que haya palpado de hacer que la marinera que nos pueda quedar nosotros en nuestros corazones ¿no? algo que pueda usted compartir con nosotros sí sí quiero compartir algo con ustedes yo me quedo maravillada del conocimiento que pueden haber adquirido jóvenes acerca de la marinera de Lima el conocimiento en torno a digamos a cantidad de cuartetas ¿no es cierto? o a cuartetas que tengan distintas temáticas que las puedas utilizar en ocasiones dependiendo de lo que de lo que te provoque o de lo que esté pasando tú pones una cuarteta hay jóvenes que tienen claro siendo jóvenes tienen una memoria extraordinaria y han almacenado en su memoria gran cantidad de cuartetas entonces y de melodías de marinera de Lima este si en algún momento en generaciones anteriores hubo esto de rivalizar cantando la marinera de Lima y eso dio motivo a que las siguientes generaciones conocieran muy poco del género y que no entraran a cantarla si eso fue así que no te digo y te repito no lo vi pero si es que fue así no lo repitamos no lo repitamos compartamos los conocimientos compartamos con la gente de la misma generación me refiero a ustedes jóvenes compartan sus conocimientos con gente de su generación para que también se encandile y entre al mundo de la marinera de Lima tanto del canto como del baile a la hora de poner una jarana por ejemplo he visto algo y lo digo mira con la mayor transparencia como hago todas mis cosas y como digo todo lo que digo con la mayor transparencia sin ánimo de de hacer sentir mal a nadie Gustavo pero si he sido testigo en más de una ocasión de jóvenes cantando marinera con gente mayor que ellos de una generación anterior y queriendo poner una marinera que los haga caer a estos señores que tienen una trayectoria que tienen un nombre que tienen toda una vida cantando marineras del Lima o sea así como he escuchado muy buenas marineras también déjame decirte que escucho cosas que no tienen ni pies ni cabeza por complicar la marinera es cierto que no tienen ni pies ni cabeza y te ponen una cosa de acá y le agregan otro de acá y el término acá y el otro término acá y terminan con el tema o sea ya también entonces nadie tiene la obligación de saber todas las marineras del mundo los señores de la generación anterior conocían las marineras desde la generación anterior y son capaces de contestar una marinera pero tampoco le pongas pues 80 cosas cuando la persona ya tiene 80 años o 60 como yo ¿me entiendes? o sea no quieras hacer caer a una persona mayor que tú eso es una falta de respeto eso es una falta de consideración a los años que tiene esa persona no lo hagas si quieres demostrar tus conocimientos hazlo con los con los mismos de tu generación y que conocen las mismas marineras que tú siempre cantas no lo hagas con las personas mayores por favor a esas personas se les debe una consideración yo jamás me iba a atrever una vez fíjate tú eso me hace acordar otra anécdota una vez aquí en casa en este mismo lugar donde estoy ahorita que estoy en el límite del comedor con la sala hay una mampara para este lado que se abre totalmente y da para la terraza de la casa abriendo este lado de la terraza justamente justo aquí al lado de esta columna estaban colocados varios cantores de marinera en el cajón estaba este don Pepe Villalobos y estaba Wilfredo Franco estaba Alfredo Weston mi papá Abelardo Vázquez y yo le pongo una marinera yo puse una marinera no porque me quería poner a la misma altura de ellos ellos eran los maestros eran mis profesores yo siempre me ponía a escuchar pero en algún momento mi papá me decía Lucita pongo una marinera entonces entraba Lucita a poner una marinera que emoción pero así en ese plan no ponerme en el mismo nivel de ellos de ninguna manera siempre mi padre lo primero que me enseñó fue el respeto por la gente mayor el respeto que se debe a la gente mayor y esta generación no debe perder eso no lo debe perder ya sabemos que los chicos de hoy en día tienen sus propias ideas sus propias maneras de ver las cosas de pensar etcétera pero hay cosas que no cambian así pasan 80 generaciones y el respeto es una de ellas el respeto es una de ellas entonces estábamos acá estábamos aquí y entonces puse una marinera y era una marinera que empezaba en mayor y que de repente cambiaba menor en algún momento y justamente esa marinera después recibí la llamada de don Rafael Matallana otro gran cantor todo mi respeto y mi recuerdo para don Rafael Matallana gran cantor de marineras de Lima me llamó por teléfono después de dos o tres meses de ese día y me dijo Lucita por favor ¿cómo es la marinera que cantaste? porque la quiero grabar y la grabó después la grabó ahora no me preguntes de dónde porque no es que yo la inventé a alguien se la escuche es la verdad otras marineras si las he hecho ahorita no me acuerdo alguna marinera he hecho por ahí alguna melodía de marinera he hecho una o dos ¿cuál fue esa marinera maestra? ahora te digo pero déjame terminar con el cuento este entonces y en efecto la grabó esa fue la marinera que puse ese día y Abelardo no la pudo contestar pero no fue mi intención no fue mi intención en realidad yo la puse como podría haber puesto otra marinera y no era una marinera muy difícil pero sí claro ese requiebre menor un poco que te sacaba del cuadro ¿no? entonces aprovechó Wilfredo Franco para meterse a contestar y a corregir a Abelardo cosa que no le hizo mucha gracia a Abelardo Vázquez y después y bueno terminó la marinera los aplavos no sé qué no la cortaron felizmente no le hicieron bombo a Abelardo porque entró Wilfredo a reforzarlo pero después ya pasado un rato en la reunión de la noche se me acercó Abelardo y me dijo oye Lucita eres la única persona que me ha hecho quebrar una marinera de Lima me dijo Abelardo eres la única persona que me ha hecho quebrar una marinera de Lima este ay Abelardo perdón de verdad que yo no quería no sé qué no me dijo no te preocupes yo sé si viene la otra persona pero viniendo de ti no por favor perdón perdón me pasó y me sentí muy mal por eso a pesar de que Abelardo o sea no le dio mucha importancia claro Abelardo era Abelardo pues ¿no? el día de Don Porfirio su padre maravilloso y él también además yo lo he querido mucho Abelardo Vázquez este Abelardo estuvo en el último estuvo en un cumpleaños de mi papá 24 de marzo aquí en la casa y se murió el 5 de abril o sea lo vimos una semana y pico antes de morirse imagínate tú entonces bueno pero esto que te digo fue en el año 86 o algo así entonces me ha pasado me ha pasado no lo he hecho adrede y de ese día tengo cuidado de poner una marinera conocida fácil digerible cuando se trata de cantar por ejemplo con Pepe Villalobos ¿no? o sea no ¿qué cosa quiero? ¿demostrar que sí más que Pepe Villalobos? por favor por favor lo mismo les digo a los jóvenes de hoy en día no tengan esa intención con esa intención digamos con una intención de mala vibra no se canta la marinera de Lima nunca jamás todo lo contrario que sea un canto de disfrute que sea un canto de contrapunto por supuesto que sea un canto de rivalidad también pero no te metas con una persona mayor que tú nunca por favor hay una consideración que se le debe a estos señores que gracias a ellos es que nosotros amamos la marinera de Lima así que jamás dejarlos mal de ninguna manera eso no es aceptable en ningún lugar y bajo ningún concepto y ese es mi consejo para los jóvenes y es también no solamente mi consejo y mi pedido sino de alguna manera una exigencia porque no podemos hacer algo algo así muy bien maestra muchas gracias por ese consejo pero igual yo quiero saber cuál fue esa marinera me ha dejado el consejo me le interesa a mí no 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 sube a la palma ay 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 o dile o dile a la palmerita ay 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 era de vez entrabas ahí al menor esa era la marinera y después una melodía que yo hice fue por ejemplo uy a ver si me acuerdo este caray la memoria la memoria pues este uy no me acuerdo ahorita no me acuerdo ahorita salud 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 no ay no me acuerdo la memoria me falle no hay más una marinera me hacerá para otra vez muchas marineras que ha escrito muchas marineras que quizá usted ha yo yo muchas no no te mentiría muchas no he hecho por ahí un par de melodías este para usarlas con las cuartetas que ya existen no pero no no en mayor en mayor pero ahorita no me acuerdo ¿qué marinera usa más ¿de mayor o de menor? me gustan las dos me gustan las dos pero las de menor las de marineras en tonalidad menor tienen un algo especial un algo especial pero si si me ponen tonalidad mayor entro en mayor si me ponen tonalidad menor entro en menor igualito lo disfruto igual igualmente igualmente si además me gusta bailarla no es que sea una expedita bailarina pero siempre me ha gustado bailarla fíjate tuve la oportunidad de bailar y de mostrar marinera de Lima en el teatro de la Ciudad de México en el año 80 bailando con Arturo San Bocabero bailamos una marinera de Lima en el teatro de la Ciudad de México en el escenario donde compartimos además el escenario con Atahualpa Yupanqui con el Valer Ruso con Alfredo Citarroza te hablo del año 80 nada menos nada menos por favor por eso es lo que te hablo del año 80 imagina si te he tenido oportunidad también gracias a Dios he tenido oportunidad y aquí quisiera agradecer bueno este en realidad a muchas personas tengo que agradecer pero tuve oportunidad de dictar unos talleres de marinera de Lima de canto de Jarana en Chile en Santiago de Chile y fue una oportunidad muy linda gracias a mi querida amiga Javiera Sarrás ella es chilena de nacimiento pero vive en Sevilla canta música flamenca ama la música criolla y ella fue la que me digamos me motivó y me facilitó el camino para llegar hasta Santiago de Chile y dictar estos talleres en realidad se tuvo que doblar el cupo inicial porque tuvieron mucha acogida tanto los talleres de marinera de Lima como de interpretación vocal y aquí viene mi agradecimiento para mis amigos queridos chilenos mi sangre también corre mis venas también por mis venas también corre sangre chilena porque me hubo la paterna era chilena pero tengo que agradecerles porque me he encontrado con cada uno que ama la música criolla y que conoce además repertorio de nuestra música criolla Belén mi querida Belén Mena Salvador Corbalán que acaba de hacer junto con el Conjunto Sin Fronteras un vals muy bonito que lo vamos a pasar a propósito mañana en el programa con Lucia Avilés el domingo lo vamos a pasar el día domingo este para caray tantos para este chico Fuentes que toca la guitarra que me acompañó cuando hice justamente con Javiera una función que se llenó una semana antes de llevarse a cabo se llenó Darío Fuentes guitarrista Darío sonrisa Fuentes le digo yo porque es su sonrisa total me acompañó muy bien para los hermanos Sharafia para Salvador Corbalán para este en fin hay tantos a los que podría mencionar Javier Mardones tantos chilenos de nacimiento que se han encandilado con nuestra música criolla peruana a los cuales les agradezco porque ellos también son difusores de música nuestra de nuestra música peruana Maestra entonces usted también canta cueca o no canta cueca por supuesto que canta cueca además me gusta me gusta es más cuando estaba chiquilla y celebramos los 18 de septiembre el día de Chile en la casa de mi abuela nos vestían de huasos con el faldón azul con la búlgula la blusa blanca y a bailar cueca se ha dicho entre los primos bailábamos la cueca la cueca es más saltadita que la marinera de Lima además aquí recuerdo a mis tías a Olga y a Irma mi tía Olga no he visto bailar la marinera de Lima como mi tía Olga este Aviles hermana de mi papá y mi tía Irma bailaba muy bonito la marinera de Lima pero su especialidad era la cueca ella bailaba la cueca y mi abuela tocaba el cajón o sea el cajón como lo tocaba o sea digamos le subías un cajón a la mesa y le hacía el repique que hacen los chilenos en el cajón y la pandereta mi papá tiene mucha influencia cuando tú escuchas por ejemplo marineras de Lima que cantan con los morochucos hay ahí unas introducciones que por algún momento me dan la impresión de que fueran una cueca y después también incluye la pandereta como uno de los instrumentos de acompañamiento para nuestra música criolla cuando incluye los cueros cuando incluye los cueros cuando incluye el bongó cuando incluye las tumbas y eso fue en la década del 60 cuando viene la guillot cuando viene Xiomara Alfaro y él las tenía que acompañar para grabar un disco incluye esos instrumentos como para que ellas se sintieran más cómodas porque eran instrumentos tropicales y así pero la pandereta está incluida también y es justamente la influencia chilena de mi abuela ¿no? entonces ¿podría usted darnos una pequeña demostración de una pequeña cuenca? oye te voy a decir como decía mi papá estás en todas menos en la que se te va no se te va ninguna acuérdense que en estas entrevistas así nomás no tengo la verdad así que yo me voy a agradecer y aprovechar bueno sí claro que sí quizás hay una buena ¿no? quizás tenemos recuerda que no me acuerdo de una tonada eso cantaba mi abuela que mi tía Olga lo cantaba lindo decía adiós mi vida adiós mi encanto y se hace el desentendido viendo que te quiero tanto viendo que te quiero tanto ese es un pedazo de una tonada y también por ejemplo esta que se conoce que todo el mundo sabe que es yo vendo unos ojos negros ¿quién me los quiere comprar? los vendo por hechiceros porque me han pagado mal más te quisiera más te amo yo y todas las noches las paso suspirando por mi amor ¿qué es eso? me encanta me encanta me encanta muchas gracias son recuerdos los que quedan nomás oye déjame mandar un saludo a Moisés Moisés Lusa que está escuchando esta entrevista muchas gracias por estar en vivo escuchando esta entrevista lo mismo que mi querida amiga de cuantos años y aquí tengo que hablar de una super intérprete de nuestra música que es Sonia Valderrama Pérez y hay que escucharla con su dúo con Ganchina Canales Aide Canales que están cantando espectacular y ¿sabes qué? empezaron cantando repertorio de Graciela y de Noemí Polo de las Limeñitas pero ahora también ya cuentan con su propio repertorio y cada vez más cuajadas y más seguras así que hay que escuchar a Sonia Valderrama y a Aide Canales la China Canales ya que son en Ganchina y Menitas maestra ¿qué tal fue la experiencia con ellas? ¡ay! maravillosa aparte de ser unas estupendas intérpretes de nuestra música criolla hay que mencionar y siempre resaltar que fueron grandes seres humanos estupendas amigas de la familia infaltables en los cumpleaños no solo de mi papá sino de mi mamá y tuvimos la suerte de oírlas cantar pues en Petit Comité también ¿no? o sea no solamente de manera profesional en alguna presentación que tuvieran sino también en casa con cinco personas en la mesa y punto y nosotros o sea a ese punto ¿no? entonces y siempre nuestro recuerdo para Graciela y Noemí Polo grandes grandes la segunda de Noemí Polo Inigualable Irreemplazable Única Noemí Polo Guigues y Chetita Polo con la dulzura de su primera voz además manejaba un repertorio espectacular cantaba una canción que finalmente que finalmente era una canción colombiana fíjate tú colombiana o colombiana era un poema musicalizado que es rayo de luz de auroras y de nieves mancha tus labios con besitos de ambrosía y tus pupilas que románticas se mueven cual el oriente se oculta el alboría los pechos que no aman son pétalos muertos son y dos ignotos son bueno por ahí va la cosa además cantaban danza fíjate cantaban una danza linda que es así horas de mis ensueños pulido aroma tu sensible mirada tus labios rojos nunca permitas nunca permitas que la luz de tu mirada se eclipse un día de que cuando gime por la mañana ay ay no puedo seguir cantando porque me emociono mucho pero fíjate es buen momento para recordar algo mi querido Gustavo en el caso de Noemí el próximo año cumpliría 100 años de edad o sea en el 2021 es el centenario de Noemí Polo y este año además de los de las del centenario de nuestra gran Chabuca Granda porque gracias a ella se conoce el vals peruano en el mundo entero y estamos celebrando su centenario y un abrazo para Teresita Fuller para su hija que además es una preocupada por mantener viva la imagen colectiva de su madre lo cual es absolutamente válido y nos hace bien a todos los peruanos porque debemos ser gratos con nuestra gente con aquellos que nos antecedieron así que sigamos celebrando a Chabuca Granda todo el año y también hay que celebrar otros centenarios este año 2020 estamos celebrando el centenario de Raúl Calle que es un compositor norteño uno de sus valses más clásicos yo te perdono que lo canta muy bien don Juan Chafloque del Centro Musical Breña para el Centro Musical Breña y para toda su gente para don Juan Chafloque también mira Raúl Calle para el Cita López por supuesto que sí el Cita López para Somos Jarana también para Somos Jarana este otro centenario aparte del de Raúl Calle es el de Teófila Ramírez la Coco Ramírez la mejor intérprete que ha tenido Felipe Pinglo ella era pareja del Augusto Bayón me decían el Cojo Bayón y cantaba los valses la podemos encontrar en YouTube escuchen sus versiones de las canciones de don Felipe Pinglo Teófila la Coco Ramírez aparte de ellos dos también es centenario de Chelita Polo este año Chela Polo estaría cumpliendo 100 años ya tenemos tres ¿no es cierto? aparte es el centenario de Pancho Jiménez este año también estaría cumpliendo 100 años Panchito Jiménez nuestro León del Norte la primera voz del conjunto espectáculo fiesta criolla y además solista también tiene éxitos como solista y también es el centenario de nuestra reina y señora de la canción criolla Jesús Vázquez a ver dime tú si no es un año especial con estos centenarios con estos centenarios entonces Raúl Calle Pancho Jiménez a ver ayúdame por favor que más te he dicho Raúl Calle Teófila Ramírez Raúl Calle Teófila Ramírez Jesús Vázquez Pancho Jiménez Chabuca Granda esos centenarios además Domingo Rulo que era un ¿cómo se llama este instrumento? el bandoneón tocaba el bandoneón con Domingo Rulo vino de Argentina en la década del 60 y se quedó acá y aquí hacía sus shows de música argentina de tango de milongas pero también se encandila con la música criolla y compone unos cuantos valsecitos por ahí don Domingo Rulo también hay que tenerlo en cuenta todos estos centenarios estamos celebrando en el 2020 así que hay que seguir celebrando los centenarios de todos y resaltar a todos porque realmente merecen cada uno tiene un espacio importante dentro de la historia de nuestra música criolla y justamente fíjate tú la católica mediante el Dacu mediante la Dacu y mediante el Semdu están organizando un conversatorio que se llama los otros centenarios este para hablar justamente de estos de estas figuras representativas de nuestra música criolla eso va a ser el 20 de octubre hay que estar el 20 de octubre a las 7 de la noche me parece 7 8 de la noche a las 8 de la noche el 20 de octubre ingresen al facebook del Dacu o del Semdu y entonces por ahí van a poder ver el conversatorio vamos a estar Willy Terry y yo hablando de estos centenarios que estamos celebrando en el 2020 definitivamente increíble no nos lo vamos a perder no se lo pierdan no se lo pierdan por supuesto que no mañana y el domingo su programa de radio mañana y el domingo no pero todos los fines de semana es más radio nacional 103.9 en la frecuencia modulada radio nacional este todo este todo esto lo que es falta del año va a resaltar estos centenarios y entonces en el programa otra vez Avilés con Lucia Avilés que va sábados y domingos al mediodía así que mañana por favor no dejen de escuchar el programa están dedicados a los centenarios vamos a dedicarnos a personaje por personaje así que escuchen los programas los sábados van a estar dedicados a este los domingos el programa normal así vamos a tener todo el mes de octubre pero hasta diciembre nos vamos a ocupar de todos los centenarios bueno maestra muchísimas gracias no quiero no quiero dejar de de terminar la entrevista el día de hoy eh sin nuevamente agradecerle mucha gente mandándole muchos saludos eh le están mandando muchos saludos realmente de la familia eh de la familia Vidal Ruiz del colegio Leonardo Da Vinci de bien no me digas yo trabajo con el colegio de Leonardo Da Vinci ¿quién? ¿quién? Renzo y Natalia Duda Ruiz le mandan muchos saludos ay gracias un beso y un abrazo y quiero tomar la oportunidad para para terminar esta esta edición con una marinera a ver si terminamos con una una marinera y avisarles y comentarles a todos que la próxima semana estaremos aquí nuevamente viernes para seguir con la vida de nuestra gran maestra Lucia Vives perdón el próximo viernes vamos a estar otra vez a las nueve de la noche y esta vez vamos a hablar acerca de maestra tantas cosas que tenemos que dar como usted en su incursión dentro del estrellato su premio como actriz imagínate que me he ganado un premio como mejor actriz imagínate ¿qué menos esperamos? ¿qué menos esperamos? y ahora tenemos mire pero la gente se va a aburrir porque hay mucho por contar imagínate cuántos años yo estoy en esto desde el año 80 maestra no se van a vivir ¿qué hizo? no se van a ser contentos que nací es más que dicen ¿cuándo? que siga que siga muchas gracias gracias a todos que están en sintonía y viendo por medio del Face gracias Jessica Ismodes también un beso y un abrazo a mi prima Pilar que está también viendo esta transmisión bueno y recordando pues a la familia a nuestra familia a mi tío Alberto el hermano mayor de mi papá que tocaba el cajón él tocaba el cajón porque todos se ponían era como si se hubieran puesto de acuerdo tenían las dos voces principales que eran las de mis tías Olga e Irma mi tío Enrique que era la tercera voz segunda guitarra mi papá que era la primera guitarra y el que dirigía y mi tío Carlos y mi tío Alberto que eran los percusionistas de los hermanos ellos tocaban el cajón así que estaba el equipo completo el equipo completo nunca faltaban a jarar solamente faltaba jaranear nada más eso era todo bueno nos despedimos entonces nos despedimos maestra muchísimas gracias vamos con usted ya muchas gracias también quiero agradecerte Gustavo además por todo el cariño y por tu dedicación a esto es algo digno de resaltar porque de esta manera pues la gente joven puede conocer historias anécdotas y también un poco mirar a los referentes musicales mirar a esos referentes a los que nos han antecedido siempre para de ellos aprender y entonces hacer las cosas con un fundamento con calidad con esa calidad que merece tener nuestra música criolla porque nuestra música criolla está para mostrarse en cualquier lugar del mundo es solamente la oportunidad de poder hacerlo lo que nos hace falta pero tenemos tenemos nuevos cantantes nuevos intérpretes y para los que digan que la música criolla se está muriendo eso ya pasó de moda ya pasó de moda felizmente ese cliché ya pasó de moda por eso solamente un cliché pero felizmente hay gente joven que se preocupa por difundir nuestra música criolla así que vamos a cantar una marinera la marinera de Don Oscar Avilés si agarras tu pañuelo y bailas sería genial ahí está a bailar de verdad quiero cantarle a mi tierra vamos a ver versos de mi inspiración eso es eso es versos de mi inspiración por evitar y decirle a todo el mundo la quiero de corazón quiero cantarle a mi tierra en esta tierra linda es donde ha nacido la flor de la canela un jardín florido en esta tierra linda es donde ha nacido la parte del festejo soy la marinera tenemos resbalosa para quien quiera vamos señora Rosa la resbalosa la resbalosa soy 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 bravo bravo muchísimas gracias me quejo porque me duele que si no no me quejara quien es aquel que se queja cuando no le duele nada ahí la dejamos muchísimas gracias y a todos ustedes ya estaremos de regreso el próximo viernes con nuestra maestra Lucia Viglis y sigamos en el video muchas gracias a todos el próximo viernes